El Consejo Superior de la Empresa Privada informó que sus cámaras ya están tomando medidas con sus trabajadores para evitar la propagación del COVID-19 en caso que entre a Nicaragua. Asegurar, por ejemplo, que haya horarios escalonados, el asegurar que no haya concentración masiva de personas, el asegurar que si hay una empresa que tiene un elevador que solo vayan cuatro personas en ese elevador, el asegurar que si tenemos un departamento que es crítico para la empresa, las personas de ese departamento estén trabajando en tres lugares distintos por si hay un problema de afectación con alguno de ellos, el asegurar que al entrar los clientes a un lugar tiene ya ese centro una pistola para estar midiendo la temperatura y no permitir si esa persona está entrando con calentura. Ya hay empresas que han tomado la decisión de empezar a que el 100% de su área administrativa trabaje desde sus casas. Con relación a las líneas aéreas, el COSEP mencionó que la mayoría ha reducido su número de vuelos, lo que afectará fuertemente el turismo en Nicaragua. Expectativa que se tenía para que en Semana Santa llegaran más de, habían hablado de ciento y pico mil personas, obviamente eso no va a ocurrir, desafortunadamente, desgraciadamente, esa situación, como digo, ahorita lo único que queda abierto todavía es un vuelo entre Avianca, Miami y Managua, dos vuelos de American y estamos dándole seguimiento al vuelo de México. Pero, y Copa, revisando qué va a significar que se va a reducir el 80% de su vuelo y cómo va a impactar eso. Entonces, desde ese punto de vista va a tener un impacto muy grande en el sector turístico nuevamente, un sector que ya fue afectado por la crisis sociopolítica y que ahora vuelve a ser afectado directamente por esta situación del coronavirus. Por otra parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada indicó que también están trabajando en la propuesta de creación